Continúa el juicio por el homicidio de Gisela López. Hoy, entre otros testigos, declaró Vanessa Gauna, quien brindó detalles que habría contado uno de los acusados sobre la desaparición y el homicidio de la joven. Un testimonio que no solamente marca esto, sino también la posibilidad de que haya más implicados en lo que hace a este juicio. Bueno, a mí me había contado Matías cómo la habían matado, pero nunca me dijo que él la había matado. Eso tuve que decir y a mí lo que me confundió fue la fecha. Yo le había prestado el equipo los últimos días de abril, pero me lo devolvieron los primeros días de mayo. El testimonio siempre fue importante por la relación que tenías vos con los acusados. ¿Cuál era el vínculo que tenías? Yo iba a la casa de ellos, comía, pero últimamente a mí me habían amenazado ellos. Ellos se metieron en casa y estaban todo el día. Después ya no podías salir. Aparte de eso, hay otros implicados que no están siendo juzgados. Y él, más por el papá de mi chico que era muy amigo del Elvio. Mirá, yo iba a la casa de ellos, pero a mí me pareció raro cuando una vez Matías no me dejó entrar a la casa. Y yo ahora estoy recordando que una vez yo iba a la casa de Mario y salía el tío del Elvio con la novia de ahí. Y ese día a mí no me dejaron entrar a la casa. Fue por eso. Después ellos empezaron a ir a mi casa, todo el tiempo estaban metidos en mi casa. Lo que más me molestó de todo eso, cómo me tenían, no me dejaban salir. Todo fue planeado. Pero vos hasta ese momento no sabías qué pasaba. No, no sabía lo que pasaba, porque yo creía en ellos. Yo iba a la casa. Pero Mario siempre actuó en una forma desesperada por el tema del sexo. Eso fue lo que más me molestó de Mario, que la última vez que yo hablé con él tuvimos una discusión. Después ya Mario no iba a mi casa, pero iba Matías y Rocío y se quedaban todo el tiempo conmigo. Y no me dejaban hablar con nadie. Era una cosa que alguien llegaba a mi casa, era la policía. ¿Qué estaba? ¿Qué querían? Y ya me trataban mal. Vos decías que hay otros implicados que no están siendo acusados en este momento. ¿Quiénes? Unos vecinos. Por ejemplo, no voy a decirte el nombre, pero hay unos vecinos que a la mañana temprano yo me había levantado para correr a mi perra del lugar y salió una pareja de mis vecinos con cosas de la casa de Mario. Por ejemplo, ellos no están. Hay otro vecino que a las 10 de la noche andaba buscando remedios para la presión. Hay otra vecina que estaba juntada con un chico que estaba cuidando una chácara que por ahí crucesaron en el cuerpo y ellos no vieron nada. Siendo que el cuñado del Elvio, borracho, dijo otra cosa. Hasta dijo que había una filmación. Es decir, estos cuatro acusados para vos son responsables. ¿Habría que ver quiénes más? A mí me gustaría que caigan todos, porque las mismas personas que están implicadas son las mismas que me amenazaron de muerte hace más o menos dos semanas. Yo empecé a hablar con ellos después de esto, que ellos me pidieron que declare, porque yo no quería declarar. No quería declarar porque yo tengo hijos chicos y vivo sola. Y los implicados que están libres, viven al lado de mi casa y son los que siempre me están amenazando y me amenazan a mis hijos. Por eso no quería declarar. Pero con la familia de Gisela estoy bien. Ellos me han ayudado mucho. Tanto ellos como el fiscal, que las veces que los necesité han estado ahí. Pero también hago responsable a la comisaría, porque allá vas a hacer una denuncia y te toman para la joda. Yo tenía custodia policial y un policía me amenazó. Me amenazó, fui amenazada hasta por los policías. Había un policía familiar de ellos que me mostró el arma. ¿Y ellos? ¿Hablas de estas dos familias? Sí, Riquelme. Ese es un señor que amenaza.